¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola Micaela, Gabrielita! ¡Hola Luna! ¡Ahí está tu máscara! ¡Hola, mis! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Mis, ya me he mejorado! ¡Mis, ya me he mejorado! ¿Perdón? ¡Ya me he mejorado! ¡Buenos días, mis! ¡Qué bueno, Micaela, que ya te estés mejorando! ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Leonardo! ¡No, Gabrielita, me levanta la mano! ¡Buenos días, mis Vanessa! A ver, un ratito. ¡Buenos días, Silla! ¡Mis, Vanessa! ¡Dime! ¡Otro diente me va a caer! ¿Otro diente? ¿Y ahora cómo vas a comer? ¡No, mi mamá me dice que algunos, si son grandes, ya no se va a crecer a otros! ¡Ay, ya! ¡Y se crece todo! ¡Hola, mi hijo! ¡Hola, mi hijo! ¡Mis, hoy es hermosa y preciosa! ¡Ay, gracias, Anaela! ¡Uy, todos están hablando a la vez! ¡No les entiendo mucho! ¡Uno por uno, uno por uno! Micaela me ha dicho que ella se está recuperando de la enfermedad que tiene. ¡Dime, me trae a la línea de teléfono! ¡Ok! A ver, uno por uno. Y Gabrielita me ha dicho que se le ha caído otro dientecito. Y Anael me dice cosas lindas. ¡Muy bien! Ok, chicos, bien. Micaela, me está alzando la mano. A ver, rapidito, Micaela, ¿qué me quieres decir? ¡Ya tengo un silófono! ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¡Ya tengo un silófono! ¡Ay, ya tienes tu silófono! ¡Qué bueno! Para la clase del miércoles tienen, ¿no? Con música, ¿no? ¡Qué bien! Por último, los dos que están aquí en el correo ahora dos, bien. ¡Epa! Ok. Bien, apagamos los audios, por favor. Vamos a orar, apagamos los audios, cerramos nuestros ojitos. ¡Ahora, gracias, señora! ¡Ahora, gracias, señora! A los hermanos, a nuestros amigos, ¿no? En el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos. Vamos a llamar lista, ¿está bien? Vamos a llamar lista y luego vamos a trabajar en el libro. Yo esta vez creo que no voy a poder entrar al libro. He tenido problemas al ingresar. No podía entrar. Dije, ¡ay, Dios mío! Mis chicos me estarán esperando y no podía ingresar. Algo pasaba. Me decía, espera, 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 espera. Y esperé mucho y demoró. Pero bueno, al final ingresó. Entonces, no sé si voy a poder ponerles ahí la imagen del libro. Pero bueno, vamos viendo y vamos avanzando. Si no, en la segunda hora. Bien, en la segunda hora también vamos a tomar el trabalenguas a los que no hicieron su trabalengua las semanas pasadas. Bien, a los que quedaron pendientes. El día de hoy lo van a hacer, ¿está bien? El tantán o el trabalenguas. ¿Está bien? Y quería hacerles una pregunta. ¿Y alguien ya tiene su escarapela aquí en el pecho? ¿Así como yo? ¿Escarapela? ¿Quién tiene esa escarapela? Uy, ahí está Felipe, bien patriótico. A ver, Felipe. Ponte más aquí, Felipe. Veo a tu dinosaurio, pero no veo la escarapela. Ah, ahí está la escarapela. Qué linda. Muy bonita. Muy bien. Escarapela roja y blanco. Sofía, también creo que está con su escarapela. A ver, Sofía. ¿Es con tu escarapela? Sí, ¿no? Sí, ahí la veo. ¿Quién más? ¿Quién más tiene su escarapela? Yo tenía una escarapela chiquita nada más. Se ve ahí bien chiquita. Pero hay una más grandecita. Ahí está Micaela, también con su escarapela. Uy, muy bien. Ahí está Nael, excelente. Rojo y blanco. Como dice la canción, sobre mi pecho llevo tus colores. Están mis amores. Contigo, Perú. Ajá. Muy bien. Ahí está también Danilo. Mi mamá, esa tiene su escarapela, mira. ¿Quién? ¿Quién me dice? Yo no, la escarapela. Nuestras escarapelas de todos los años que usamos. ¿Bien? Entonces, bien. Voy a llamar lista y pasamos ya al tema de hoy. Luego ya vamos, los próximos días, a hablar sobre cómo vamos a festejar a nuestro Perú. Estamos ahorita en casa, pero tenemos que festejar a nuestro Perú. Nuestro Perú, que tanto amamos. Tenemos que conocer todo lo que el Perú tiene. Uy, tantas cosas. Vestimenta, comida. Ay, lugares hermosos para visitar. Uy, no. Sería nunca terminar de hablar, porque tantas maravillas. El Señor nos ha hecho nacer en una tierra muy hermosa y de mucha variedad. En cuanto al crimen, muchas cosas más. Vamos a ir hablando de eso. ¿Bien? Hoy día es lunes 13, ¿no es cierto? Lunes 13, y voy a llamar lista entonces. ¿Está Gabriela? ¿Gabriela? Presente. Hola, Gabriela Felipe. Presente mis... Ajá. ¿Estéfano? Presente mis churras. Está muy guapa. Hola, Estéfano. Cada vez que me dices churras, me acuerdo de los churros. ¿Han comido churro? ¿Han comido churros? Qué rico, con manjar blanco, ¿no? Sí, sí. Qué rico. Hace una semana comí unos churros deliciosos. Qué rico, con mucho manjar blanco. Bien, seguimos. Ay, hablando de comida siempre. Es que en Perú tiene tantas cosas ricas, aunque el churro, bueno, acá lo hacen también, pero en otros países también lo hacen, ¿no? No es un plato típico peruano, pero es delicioso. A ver, seguimos. Eliana está por allí. Están con él. Muy bien, Eliana. ¿Está Antonella por allí? Antonella, Antonella. No la veo. ¿Yusef? ¿Yusef? ¿Está? Presente mis Vanessa. Hola. ¿Hugo? ¿Hugo estará? ¿Hugo? ¿Hullito? ¿Etiel? ¿Etiel? Presente, mi querida Mimeneza. Hola, mi querida Aniel. ¿Luna? ¿Estará por allí, Luna? ¿Luna? Presente. Hola, Lunita. ¿Esteban? Tiene mi escarapela. ¿Tiene escarapela? Muy bien, excelente. Esteban está ahí. ¿Berenice? ¿Berenice? Eh... Ian. Ian. Presente, mis Vanessa. Hola, Ian. ¿Leonardo? ¿Leonardo? ¡Presente! Hola, Sofía. Sofía. ¿Esta es Sofía? Sofía, ¿dónde estás? Yo te veo, pero no te escucho. ¡Presente, mis! Hola, ¿qué tal? ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Sí, Daniel? ¿Está Daniel? Entonces, Micaela. Presente, querida Miss Vanessa. Hola, Micaela. ¿Daira? Presente, mis. Hola, Anahel. Presente, mis. ¿Josué? ¿Josué? Presente, mis. Ah, José. ¿Arat? Sí, José. Presente, mis. Presente. Sí, José. José, ya te escuché muy bien. Y ahora Arat, muy bien. Excelente. ¿Bien? Excelente, muy bien. Chicos, el día de hoy vamos a hacer un tema nuevo. Pero quería preguntarles, ¿qué tal, cómo están avanzando las palabras con V y con B? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Están practicando, ¿no? Están practicando. Micaela dice que sí. Gabriela. Gabriela, dime. Mi discurso con Llega tarde. Ya, Anthonette. Está bien. Estéfano salió de la iglesia. Le he visto. ¿A quién? Estéfano salió de la iglesia. Le he visto. Estéfano salió de la iglesia. Lo ha visto, dice. Sí, le he visto. Ah, sí, ¿no? Ah, mira. Sí, me han visto en vida aquí. Me han visto en vida aquí. Del profesor Juan Carlos. Qué lindo, qué lindo que estén teniendo sus clases virtuales. Muy bien, ahora sí, continuamos con el tema. Muy bonito, muy bonito lo que están hablando. Bien, entonces, tienen que estar practicando. Les voy a tomar su dictado. Y luego les voy a dar también una lista de frases, las cuales me van a leer. A ver, ya, eso va a ser la próxima semana todavía. Entonces, tienen que estar practicando bastante, chicos. ¿Está bien? Entonces, vamos a abrir el libro. Yo esta vez creo que no voy a poder compartir. A ver, voy a tratar de hacerlo. Voy a un ratito, ¿ya? A ver, a ver. ¿Cuál libro es? No puedo, a ver. ¿Cuál libro es? El libro de comunicación. Bien. A ver, entonces. ¿Cuál página? Un ratitito. Antes del libro voy a compartir unos PPTs, unas diapositivas. Bien, unas diapositivas. Entonces, y de ahí vamos a hablar. Mejor dejaré un ratitito. Quería entrar al libro un ratito, no voy a poder hacerlo. No voy a poder ingresar, creo. No sé qué problemas estoy teniendo aquí. A ver, capaz a la segunda hora, ¿está bien? Entonces. ¿Cuál página es? Un ratito. Vamos a ver, un ratito de ahí te voy a decir la página. ¿Está bien? Vamos a ver las imágenes que te voy a mostrar. Un ratito. Bien. Ahora sí, creo que ya están viendo, ¿no? Las imágenes. ¿Están viendo imágenes ahí? La pantalla. ¿Sí? Está cargando. Está cargando. Ajá. Ahí está ya. Ahora sí. Bien. Ahí dice el cartel. ¿Ustedes saben lo que es un cartel? ¿Saben lo que es un cartel? A ver, no. Levantamos la mano y yo llamo a uno de ustedes, ¿está bien? A ver, ¿alguien me quiere decir qué es un cartel? Levantamos la mano. ¿Saben alguien qué es un cartel? A ver. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie sabe qué es un cartel? Bueno, a ver. Nadie levanta la mano. A ver, a ver, a ver. Estir creo que me quería decir, ¿no? Etiel, ¿tú sí sabes qué es un cartel? A ver, dímelo. A ver. Es una hoja donde damos informaciones. Etiel, un ratito, Estefano. Levantamos la mano. Primero levantamos, por favor, la mano. Etiel, ¿quieres decirme qué era un cartel? Sí. Un cartel es algo que den nuestras o para que sigas la dirección. Ah, ya, está bien, muy bien. Estefano, ¿qué me quería decir? Luego, Antonella. Estefano, ¿qué me querías decir? Muy bien. Está bien. Estás en lo que... El cartel es un cartel donde damos informaciones. Por ejemplo, yo te doy una información desde una hoja. Digo, por ejemplo, dice, feliz día, feliz cumpleaños. Ah, ya, esa es una tarjeta. Un cartel también nos va a dar una información, pero son más grandes, son imágenes más grandes. ¿Estás bien? Pero estás por allí, ¿bien? Sí, está en la hoja. Antonella, algo me quería decir. A ver, Antonella. Antonella. Este, Miss, un cartel es donde pone no se puede tirar al agua. Ah, un cartel nos da una información para hacer algo, ¿cierto? Ajá. Sí, ahí hay letras donde, donde ahí ponen, ahí, donde el cartel es de madera y ahí ponen no se puede, de cualquier cosa. Sí, te da información, claro. Pero eso sí, lo importante es que debemos de respetarla. Exacto, un cartel nos da información, ¿no? Pasos a seguir. Por ejemplo, como dice Antonella, va a la playa, por ejemplo, y hay un cartel grande donde dice no botar la basura al mar, ¿no es cierto? O echar los desechos a una bolsa, ¿no es cierto? Y echarlo en los tachos de desechos. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los carteles, ¿está bien? Ahí voy a leer, ahí dice cartel. Mira, para que sea un cartel tiene que tener estas características, dice, comunico mensaje. Ajá. Como dijo Antonella, en el cartel del que me está hablando ella, pues, me va a comunicar, me va a dar una información, ¿no? De que yo debo ser higiénico, debo saber comportarme en la playa. ¿Bien? Y botar los desechos a un lugar determinado, ¿está bien? Me está enseñando, me está informando algo, ¿bien? Después en un cartel lo que vas a encontrar son imágenes, o sea, dibujos, ¿está bien? Vas a encontrar imágenes, dibujos y textos cortos. Lo que más te va a llamar la atención son las imágenes, ¿está bien? Lo que va a captar tu atención son las imágenes. Y también va a haber escritura, textos, pero cortos, ¿está bien? Porque, por ejemplo, un día cuando uno va en el bus, en el taxi o en el carro de papá, pasa por muchos lugares, ¿no? Y entonces va habiendo tiendas, farmacias, y hay muchos carteles allí. Entonces, como tú pasas rápido en el carro, el cartel lo que quiere es llamar tu atención rápidamente, porque tú vas a pasar nada más. Entonces, lo que te llama la atención es la imagen, y quizás letras grandes, pero cortas, porque no te van a poner un cartel lleno de texto, donde tú te vas a demorar en leer todo, todo, todo. Sino que esa imagen te va a impactar, y ahí te vas a quedar, ¡ay! Mira, dice que acá hay una farmacia. Bien, acá hay una veterinaria. Acá hay un cartel que dice, no hagas bulla. Y capaz hay una boquita ahí con una X ahí, como diciendo, no, no hagas bulla, hay un hospital. Bien, no hay que tocar la bocina cerca de los hospitales, ni a los colegios. Lamentablemente no todos lo cumplen, pero algunos otros sí, y así debemos hacer bien. Después dice que, aparte de las imágenes, dice, puede ser leído por muchas personas. Claro, porque tú pasas por el bus, pasas por una calle, y por las calles pasan muchas personas. Entonces pueden ver tu cartel, ¿no? Supongamos que tú vendes, a ver, este, polos, ropa, vestido. Entonces tú pones ahí, tienda Vanessa pones, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo mi tienda, pongo mi tienda, mi nombre. Tienda Vanessa, productos hermosos, vestidos, coloridos, pantalones, no sé, ¿bien? Pero las imágenes son lo que más va a impactar. Entonces ahora te voy a enseñar unos carteles, ¿bien? Unos carteles que he elegido para que tú observes. Muy bien, ahí, por ejemplo, hay un cartel, voy a ponerlo más grande, ¿ya? A ver. Bien, ahí hay un cartel, ajá, dice, diversity, dice, una ciudad divertida, ¿bien? En este cartel hay imágenes grandes, mira, son las imágenes grandes y los textos, o sea, las palabras que están escritas son poquitas, mira. Acá hay una palabra, uy, ya me pasé al otro lado. A ver, a ver, voy a retroceder. Entonces, mira, acá también hay texto, pero es poco el texto. Lo que más va a impactar ahí es las imágenes, ¿no? Este es un cartel que llama la atención porque tiene muchos colores, ¿bien? Y a los niños les va a llamar mucho la atención porque este es un lugar donde uno va a recrearse. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a DiverCity? ¿Saben lo que es DiverCity? ¿Alguno de ustedes ha ido? A ver, voy a ver si me están levantando la mano. ¿Alguien de ustedes ha ido? A ver. Vamos a ver. Es un parque de diversiones como... Ajá, muy bien, Felipe. Ok, gracias, Antonella. Felipe dice que hay a DiverCity. ¿Y qué hay en DiverCity? Cuéntanos, Felipe. Hay como... Hay también para escalar, para... En carros socones, este... Exacto. Como de noticias. Noticias DiverCity. Ajá, muy bien. Micaela me está... Gracias, Felipe. Micaela me está levantando la mano. También hay un notifico para que tú vayas. Ah, ya. Hay muchas cosas divertidas, ¿cierto? Muy bien, Micaela. A ver, algo me quiere decir y luego Daira, que veo que está levantando la mano también. A ver. Podemos jugar ahí en DiverCity. Sí, y hay juegos, hay como un avión que vuela. ¿Verdad que sí, no? Qué lindo. Ahora, gracias, Micaela. Qué bonito. Ahora, Daira, a ver, ¿qué me quiere decir Daira? Y luego Berenice. Es un lugar que puedes disfrazarte como de bombero. Mis hermanos fueron ahí, mis hermanos, cuando eran chiquitos. Ah, muy bien. Sí, exactamente es eso. Gracias, Daira. Ahora, Berenice, a ver, la última. ¿Para pasar a otro cartel? Dime, Berenice. Berenice. ¿Has ido? Cuéntame, ¿qué has visto allí? Que los niños se disfrazan. Se disfrazan. Muy bien. Que yo te quede. De lo que tú deseas, ¿no? Gracias, Berenice. Sí, DiverCity es un lugar de juego donde tú ingresas y tú, ahí hay muchos espacios donde tú te puedes disfrazar y puedes hacer, este, puedes imaginarte que eres un veterinario, una cocinera, cuidas a los bebés, ¿no? Hay como cuartos donde tú ingresas y hay bebitos, por ejemplo, ahí los cuidas, ¿no? Los paseas, le das su leche, los bañas, te enseñan, ¿no? O a la veterinaria también, ¿no? Te enseñan, ahí están las mascotas, ¿no? Entonces, este lugar es un lugar muy divertido, ¿no? Una ciudad divertida, dice allí, ¿no? Entonces, mira, este cartel tú lo puedes ver, capaz, por algunos sitios. ¿Y para qué son los carteles? Para llamar tu atención. Entonces, el niño le dice a la mamá, mamá, mire ese cartel, qué hermoso, ¿qué dice? Si es que no sabes leer, pero si sabes leer, ya sabes, ¿no? Ah, y dice que es una ciudad divertida. Mamá, papá, llévame, por favor, le dice, ¿no? Entonces, te llama la atención, ¿no? Entonces, los carteles tienen esa característica, que te tiene que llamar la atención, y lo más rápido, ¿no? Porque mientras pasas por las calles, con tu carro, ya sea caminando, vas a observar estos carteles, ¿no? Que te dan una información. Acá tenemos otro cartel, mira, esto lo podemos ver en las carreteras. Ajá, a ver, me ayuda, a ver, ahí me ayuda, me ayuda, a ver, ¿qué me ayuda aquí? A ver, Esteban, Esteban, ¿qué observas en este cartel? Este es un cartel también. ¿Qué observas, Esteban? Un pan y un oso sonriendo. Sonriendo. Y un cartel grande. Mira, este cartel es bien... Convientan que lo están reportando, o lo están recibiendo, y da vueltas, enseñando otras cosas. Ah, tú lo has visto, entonces, ¿no es la primera vez que ves este cartel? Ya lo has visto, ¿cierto? Esto, por ejemplo, yo, mira, este cartel es bien gigante, es bien grande. ¿Sí, dime? Como había un refrigerador. Ajá, un refrigerador, ya. Bien, entonces, mira, este cartel es bien gigante, yo me parece haberlo visto en la carretera, cuando uno se va a la playa. ¡Mira este cartel! ¡Eso es grandote! Sí, ¿no? Es grandote, muy bien. Ahora sí. Mira, este cartel es bien gigante. A medida que el cartel es más grande, pues quiere llamar más la atención, que la mayor cantidad de personas lo puedan ver, porque esta empresa quiere vender su producto, y su producto es el pan bimbo, ¿bien? Entonces ellos quieren que toda la gente que pasa por ese lugar vean su marca, vean a esta empresa y sepan que esta empresa vende panes, ¿no? Y te pone imágenes llamativas, mira, ¿no? El osito, te pone un sándwich, ¡uy! ¡Qué rico sándwich con jamón, queso, su lechuguita! ¡Qué rico! Te pone ahí, entonces te llama la atención, ¿no? Y entonces tú empiezas a ver, ¡ah! ¿De qué empresa es este pan? ¡Ah! La empresa bimbo, dice pan blanco, contiene leche. ¡Ajá! Muy bien. Entonces uno dice, ¡ah! A uno le provoca, ¿no? ¡Ay, hay que bajarnos a comprar ahí en la carretera! A veces cuando uno se va a la playa, ¿no? Hay supermercados también, ahí donde puedes comprar tus alimentos, ¿no? Entonces, lo que quiere el cartel es llamar tu atención, y que tú en algún momento le compres, ¿no? Le compres ese producto, ¿no? Eso es lo que quiere, darte la información para que luego tú decidas, ¡ay! Me ha provocado un pancito, quiero comprar. ¡Ay! Un día vi un letrero de un pan bimbo, si es que el que no lo ha probado, ¿no? Pero el que ya lo probó ya sabe si es bueno o es malo, ¿no? Pero lo que quiere en primera instancia es llamar tu atención, y que a ti te provoque en algún momento comprar este producto. Y ellos necesitan hacer esta publicidad para vender su producto, ¿bien? Vamos a seguir, a ver. Acá tenemos otro cartel. A ver, Josué. Josué, ¿qué observas en este cartel? Es un cartel bien grande, pero... ¿Pero cómo? Pero, pero es... Pero el gato con botas ya no está insistiendo acá, ni esos... Ay, ya, pero dime, ¿este cartel dónde lo has visto? ¿En qué lugar lo has visto? ¿Recuerdas? O es la primera vez que lo ves. No he visto, no he visto ni uno. He visto de... He visto de otros, pero he visto mil carteles de otras cosas. Mil. Ah, ok. He visto carteles de otras cosas. De este no lo has visto. Ya, este... Este, mira, este... Josué, es un cartel que vemos en el cine. Seguramente algunos de ustedes... Gracias, Josué. Algunos de ustedes han ido al cine muchas veces, yo supongo, ¿no? Que han ido. Yo he visto el cartel de Toy Story 4, es que en el cine, porque iba a ver la película, ¿no? Es que no la he visto. Ahora ya la vi. Ah, ok. Muy bien. Hablando de esto, este cartel, Josué y todos chicos, a todos los chicos, este cartel lo vemos... Lo hemos visto en el cine, pero también en las calles, ¿no? Para promocionar esta película, ¿no? Esta película ya es antigua, ¿no? Ya es antigua, ya la han dado hace tiempo, ¿no? Es la película Shrek, ¿no? ¿Quién ha visto la película Shrek? A ver, levánteme la mano. ¿Alguien de ustedes ha visto la película Shrek? A ver... Micaela dice que la ha visto. Ajá. ¿Quién más de ustedes ha visto Shrek? Ahí está Eliana, también la ha visto. También Gabrielita la ha visto. Ajá. ¿Quién más? Sofía. Sofía. ¿Sofía también la ha visto? Anael también. Sofía, ¿y de qué trata esa película Shrek? ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas? Se trata que el Shrek tenía bastantes hijos. Ah, tuvo bastantes hijos. Ajá. Sí. ¿Y quién era Shrek? ¿Recuerdas? El... Ogro. Ogro. Un ogro, excelente. Era un ogro, ¿no? Que se enamoró de una princesa. Eso lo ponen para que sepan que va a dar Shrek 2. Ah, excelente. Esa es la finalidad de este cartel, llamar la atención de los niños y el niño luego, mamá, 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 por favor, van a dar Shrek 2, llévame al cine, por favor, por favor, por favor. Y la mamá le dice, ya, hijito, el fin de semana te llevo, ¿no es cierto? Eso, esa es la finalidad de los carteles, llamar tu atención y que tú consumas ese producto. En este caso no es un pan como el que vimos hace un rato, no es un alimento, sino acá lo que quieren ellos es que vaya la gran mayoría de niños con sus papitos al cine, ¿cierto? Porque ese es el trabajo de ellos, ¿eh? A ver, vamos a ver el siguiente cartel. Muy bien. ¿Quién conoce este cartel? A ver, levantando la mano pero sin hablar. A ver, ¿quién conoce este cartel? Etiel, Felipe, lo conoce, dice. ¿Quién más conoce este cartel? A ver. Anael también lo conoce. A ver, Anael, Anael, ¿conoces este cartel? ¿Sí? ¿Sí, Anael? Anael, ¿me levantaste la mano? A ver, Anael me va a ayudar. Anael, ¿conoces este cartel? A ver, vamos a conversar, Anael. ¿Prende tu audio, Anael? Anael, prende tu audio. ¿Conoces ese cartel, Anael? Anael, ¿no quieres, no quieres, Anael? ¿No quieres conversar, Anael? Bien, entonces otro niño. ¿Quién conoce este cartel? ¿O quién ha ido a ese lugar? A ver, a ver, Eliana. Eliana, ¿este cartel de qué se trata? ¿Qué empresa es? ¿La conoces? ¿Ha sido este lugar? A ver, cuéntame, ¿qué sabes? ¿Qué sabes de...? Dice metro. Dime. ¿Qué es? Para comer. Mucha ropa. Mucha ropa. Hay juguetes. Ajá, muy bien. ¿Es? Es un supermercado. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Es un? Es un supermercado. Excelente. Este cartel nos habla de un supermercado muy conocido acá en Lima, ¿no? Metro, ¿es cierto? Y ahí, como dice Eliana, gracias Eliana, en este lugar venden, pues, venden alimentos, venden ropa, también venden juguetes. ¿Bien? Mira, este cartel ahí dice, precios más bajos que siempre. ¿Bien? Hay una imagen y acá abajo dice, precios más bajos que siempre. Más bajos siempre, perdón. Precios más bajos siempre. Ah, eso es lo que quiere atraer al consumidor, a la persona que le está llamando para que vaya. Y le dice, ¿no? Le da a entender de que vaya a este supermercado porque ahí va a conseguir las cosas más baratas, más cómodas, con precios bajos. ¿Está bien? A ver, vamos a ver el siguiente. Ajá. Muy bien. A ver, me va a ayudar Leonardo. ¿Qué observas aquí, Leonardo? A ver, Leonardo, observa este cartel. ¿Qué observas ahí, Leonardo? Leonardo, ¿estás por allí? Uy, Leonardo se ha ido, creo. Leonardo, la clase no ha terminado. A ver. A ver, no está Leonardo, se fue. A ver, entonces me va a ayudar. A ver, me va a ayudar Ian. Ian, ¿qué observas ahí, Ian? No, no, aquí estoy. Ian. Aquí estoy. Veo una mujer. Leonardo, un ratito, ya le pedí la palabra, le he dado la palabra a Ian, por favor, un ratito. Hay una mujer sonriendo con un ojito nomás. Ajá, y una mujer sonriendo con un ojito. ¿Y sabes lo que tiene en la mano? Es un sublime, sublime. Un sublime. Un sublime. Estoy hablando con Ian nada más, ¿ah? Le he dado la palabra solo a Ian, ¿ah? Respetamos a los compañeros. Muy bien, Ian. Ajá. ¿Y tú sabes lo que es el sublime? Gracias, mía. Y ahí, ¿y qué es? Es un chocolate. Uy, qué rico. Y mira, mira, ahí dice lo siguiente, dice, vístete con una sonrisa sublime, dice, ¿no? Y ella se ha puesto en la parte de la boca, ¿no es cierto? El chocolate, porque el chocolate está semejando a una sonrisa. Cuando uno sonríe, ¿no? Cuando uno sonríe, pues, nuestros labios, ¿no? Se ponen de una forma, mira, como esa, como está el chocolate, ¿no? El chocolate muestra una imagen allí. Bien. Entonces. Gracias, mía. Gracias, Ian. Esta imagen, este cartel, lo que quiere es llamar, obviamente, nuestra atención. Nos está dando la información de un chocolate, ¿no? Y ellos lo que quieren, ¿cuál es su finalidad? De poner estos carteles por allí, que consuma la gente, que compre mucho chocolate sublime. Porque ellos tienen su empresa y quieren que les compren, ¿no? El chocolate sublime. Entonces, tú vas a encontrar un montón de carteles por las calles. Cuando camines por ahí como un peatón, o transites como, ¿no? En un carro, ¿bien? En un bus. Bueno, todavía no podemos estar en los buses, ¿no? Bueno, ustedes que son los niños. Pero cuando recuerdas que ibas del colegio, o a tu casa, o de tu casa al colegio, veías un montón de carteles. Entonces, hay cantidad y diversos carteles. Que siempre van a cumplir las mismas características. Te van a dar información de algo. Puede ser, por ejemplo, como hemos visto, de DiverCity, de comprar alimentos como Bimbo, un sublime, o de ir a Metro a hacer tus compras, ¿está bien? Lo que ellos quieren es que tú les compres, ¿no? Para eso hacen los carteles. Para llamar tu atención y luego tú vayas y compres ese producto, ¿bien? Ahora sí, vamos al libro. Ahorita no voy a poder abrir el libro, no sé qué problema he tenido. Pero vámonos al libro, la página 118. Nos quedan unos minutos. Página 118. Página 118 del libro de comunicación, ¿bien? Entonces, vamos a trabajar allí. Bien. Llevátenme la mano a los que ya están en esa página para saber y poder empezar. ¿Alguien ya está allí? Ya está Yusef, muy bien. Bien, entonces, ya está Yusef. Y más, se encontró la página 118. Perenice también. Estefano también ya está en esa página. Micaela también, Antonella también. Página 118. Gabrielita también ya encontró. Muy bien, Felipe también. Ian también. Yo creo que ya estamos todos casi. ¿No? Encontramos, ¿no? Página 118. Ahí se junta el número 118. Ahí abajo está, ¿no? Es en la página 118. Muy bien. Arriba dice, tiempo para leer. Dice, antes de leer. Dice, ¿para qué vas a leer este cartel? ¿Para informarte o para entretenerte? A ver, Dayrita. ¿Para qué leeremos este cartel? Vamos a ver este cartel que está allí. ¿Para qué crees? ¿Para informarte o para entretenerte? Para informarte. Para informarte. Muy bien. Recuerda que un cartel te quiere dar una información. ¿Está bien? Excelente. ¿Qué crees que anunciará? A ver, Estefano, ¿qué crees que anunciará? Ya hemos visto varios carteles que te anuncian determinados productos, ¿no? Te anuncian que vayas y compres, que vayas a pasear a diversificar. Todo lo que tenga que ver con perros. Ajá. Entonces, este cartel me quiere decir, tiene que ver con todo lo que, tiene que ver con un animalito. En este caso, más que nada, el perrito, ¿no? Porque no se ve otros animalitos. Entonces, ¿y por qué crees, Estefano, que quieren anunciarnos esto? ¿Nos quieren informar? Cosas. Porque hay un perro. Porque hay un perro. Ajá. ¿Cómo te diste cuenta? Ajá. Porque hay un perro, obviamente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí al costado dice, me leen. Hay unos cuadritos que tienes que marcar. Me leen o leo para mí. ¿Bien? Como todavía ustedes están aprendiendo a leer, yo voy a leerles en este caso. Entonces, ponen me leen. Tú ya sabes dónde se encuentra esta palabra. Estas dos palabritas. Me leen. Tú ya conoces la M, la L y la N. ¿Bien? Marca ese cuadrito. Ahora sí, vamos a leer un cartel. Dice, a ver, me va a ayudar, a ver, a ver, a ver. Yusef, ¿qué observas ahí? Dime todo, todo lo que observas en esa imagen, en ese cartel. A ver, dime, Yusef. Yusef. Yusef, dime, ¿qué observas? ¿Qué ves ahí en ese cartel? ¿Qué ves? Dime todo lo que ves. Un perro feliz. Un perro feliz. Muy bien. Excelente. ¿Algo más ves? Letras. Letras. Excelente. Claro. Muchas gracias, Yusef. Porque un cartel, ¿qué decíamos? Va a ver, va a ver imágenes y también va a ver textos, pero pequeños. Entonces, por lo tanto, este cartel cumple las características, obvio, de todo cartel, ¿no? Tiene imágenes y textos, pero pequeños, poco, ¿está bien? Entonces, ahí dice, vamos a leer un cartel. Ahí arriba dice mundo. Eso sí lo puedes leer tú, esa palabra. Esa palabra tú la conoces porque tú ya conoces la M y la D y la N también. Dice ahí mundo. Bien. Mundo perruno. Ahí dice mundo perruno, ahí arriba. Y ahí abajo dice. Mundo perruno, el paraíso de los perros. Ajá, el paraíso de los perros. Excelente. Muy bien. El paraíso de los perros. ¿Qué página era? Página 118. Uno, uno, ocho. Página 118 del libro de comunicación. Entonces, abajo seguimos leyendo. Arriba dice mundo perruno con letras grandes. Más abajo, con letras más chiquitas, el paraíso de los perros. Luego, al lado izquierdo, hay un recuadro donde dice encontrarás todo para tu engreído. ¿Y a qué se refiere la palabra engreído? ¿Quién es el engreído ahí? A ver. A ver, Etiel. ¿Quién es el engreído? ¿Sabes qué es engreído? Es otra persona que lo quiere adoptar o nombrar. Ya, no. Pero engreído quiere decir, pero está bien, que des tus ideas. Excelente. Es importante que los niños den sus ideas. Estén en lo correcto o no. Pero tienes que expresarte. Y él se ha expresado bien. Se ha expresado espontáneamente y ha dicho lo que piensa y está bien, Etiel. Entonces, pero el engreído quiere decir, ¿no? Ahí se refiere al perrito, ¿no? Para tu mascota. A veces dicen, el engreído de la casa es la mascotita a veces que tienes ahí tu perrito pequeño. ¿Bien? Entonces dicen, encontrarás todo para tu engreído. ¿Qué vas a encontrar? Dice ahí, alimentos. Ahí abajo lee, tú puedes leer esa palabra. Alimentos. Luego dice, juguetes. Correas. Platos. Camas. Dice que todo eso vas a encontrar para tu engreído, para tu perrito. Alimentos 100% frescos y naturales. Encuentra un local cerca de tu casa, dice. Muy bien. Ahora sí. Y hemos visto la imagen, hemos leído la información. ¿Es cierto? Es un lugar donde venden, ¿no? Alimentos, correas, todos los accesorios para los perritos, para cumplir sus necesidades. Cubrir las necesidades del perrito. Vamos allá, al siguiente, y con esto creo que acabamos porque está por, bueno, nos queda dos minutos. ¿Qué imagen? Vamos a la página 119, a la página del costado. Ya nos dio el cartel la información necesaria. Ahora a nosotros nos toca trabajar. Dice, uno. ¿Qué imagen corresponde al cartel? Pinta. Ajá. A ver. Anael, ¿qué animalito es el primero que está allí, Anael? Tortuga. Muy bien, Anael, muy bien. ¿Ese animalito está en el cartel que hemos visto hace un ratito? ¿Sí o no? No. No está. Luna, a ver, el segundo. ¿Qué animalito es, Luna? Un perro. Un perro. ¿Y el perro tiene que ver con el cartel que hemos visto hace un ratito? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien, entonces pintamos el perrito allí. Y luego hay un ratoncito, ¿no? No, no había ningún ratoncito en el cartel. Por lo tanto, no lo pintamos. Vamos a pintar solo el perrito. Porque este cartel nos habla sobre los accesorios y los alimentos que necesita un perrito. Entonces puede ser que sea una, es una tienda, ¿no? Una tienda donde venden todo este tipo de alimentos y accesorios para los perritos. ¿No? Bien, entonces pintamos ahí el perrito, por favor. Puedes pintarlo marroncito. Puedes pintarlo negrito también. Hay perritos negritos, ¿cierto? Entonces pintamos, por favor. A ver, Yousef. Trabajamos. Yousef. Vamos trabajando. Todos estamos pintando. Muy bien, excelente. Pinta, Yousef. No te veo pintando. Te veo cogiendo la plantita. ¿Ya pintaste? Ah, estás pintando. Ah, ya. Yo no te veía. Te veía solamente la plantita. Ahí está. Ah, ¿ya pintaste tan rápido? Uau. Muy bien. Excelente. Yousef ya acabó. Ah, ya. Ah, ya.